Así es Lili, ¿qué tal? Muy buenos días, por supuesto muy buenos días a todo el auditorio de las noticias. Efectivamente un frente frío está ingresando a territorio norte, por supuesto afectando severamente a la ciudad de Chihuahua. Sí continúan las lluvias, así que a extremar precauciones y pues bueno, a cuidarse de los cambios repentinos de temperatura. Pero para más detalles vámonos directamente a conocer la información del tiempo y pues bueno, las gráficas que a continuación van a estar apareciendo ahí en pantalla. Para que preste mucha atención, como le comentaba, las lluvias continúan, así que si usted va a salir de su casa recuerde manejar con mucha precaución, guardar distancia de entre un carro a otro y por supuesto salir a tiempo. Y bueno, con Camargo, cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima marcando 27 grados centígrados, el valor mínimo se espera que descienda a 16 grados. Continuamos con Cuauhtémoc, también cielo parcialmente nublado, el valor máximo 23 grados centígrados, el valor mínimo descendiendo a 9 grados. Así que ya se empieza a sentir fresca esta temperatura. Seguimos con Jiménez, cielo completamente cubierto de nubosidad, probabilidad de lluvia, el termómetro marcando 25 grados como valor máximo, el valor mínimo descendiendo a 16 grados. Para Delicia, cielo parcialmente nublado, la temperatura en 28 grados centígrados, el valor mínimo descendiendo a 16 grados centígrados. Continuamos por supuesto con nuestra frontera, Ciudad Juárez, cielo completamente despejado, muy soleado, la temperatura en 31 grados centígrados como valor máximo, el valor mínimo descendiendo a 18 grados. Y en nuestra ciudad de Chihuahua continúan las lluvias para el día de hoy jueves, hay posibilidad de lluvia de un 60%, cielo parcialmente nublado, el valor máximo es 27 grados centígrados, el valor mínimo descendiendo a 14 grados. Para el día viernes, cielo despejado a esta temprana hora, sin embargo también hay pronóstico de lluvia, el valor máximo es 29 grados centígrados, el valor mínimo descendiendo a 14 grados. Para el día sábado continúa esta misma posibilidad, cielo despejado por la mañana, la máxima temperatura en 29 grados como valor máximo, el valor mínimo descendiendo a 15 grados centígrados. Y bueno, en nuestra información tenemos una excelente noticia para todos ustedes, y es que ha llegado Chihuahua la alternativa de origen alemán para el cuidado de nuestra salud. Hablo del único centro médico en medicina biológica alemán en el país que ya se encuentra en Chihuahua, así que los invito a que me acompañe a ver esta información que Family for Life tiene para todos ustedes.